Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy os traigo la entrevista con Tony Hill a propósito de su novela Tigres de Cristal. Muy buenas tardes Tony. Buenas tardes. Un placer poder encontrar con cinco tíos después de cinco libros. Cinco libros. No, no, no. A ver, ¿era este ya o ninguno? Hombre, no se ha quedado mal. Sí, espero que sí, pero bueno. Lo primero de todo, ¿cuál es el origen, dónde parte la idea para escribir Tigres de Cristal? Mira, Tigres de Cristal parte de justo el final de Los Ángeles de Hielo. Es decir, del momento final en que yo escribía Los Ángeles de Hielo, en el que pensé que después de una historia como tan gótica y con fantasmas, y ambientada en un sitio que era exteriormente tan bello, como aquel colegio, el sanatorio, o incluso el pueblo de San Vol, que es muy bonito, yo quería hacer algo distinto para la siguiente novela e irme a una trama mucho más realista, en un sentido práctico de la palabra, en un sentido estricto de la palabra. Eso se une con unas ganas que yo hacía mucho tiempo que tenía de escribir sobre el que fue mi barrio, durante un periodo corto de tiempo, pero fue mi barrio. Porque creo que es un barrio con unas personas a las que nadie les ha dedicado mucha atención nunca. Sobre todo en el mundo de la ficción, todo el mundo ha eludido hablar de esos barrios creados en los 60, en el Cinturón Rojo de Barcelona. Y creo que merecen, no solo una novela, merecerían muchas más, pero me apetecía mucho reencontrarme con esa parte de mi vida y reencontrarme con ese mundo. Con lo cual, quería hacer una cosa realista, quería hacer una cosa sobre ese barrio, yo ese barrio lo recuerdo de esos años, y a partir de ahí se fue generando una trama en la cual había unos niños en los 70, que un poco podría ser yo, que no lo soy, pero un poco podría ser yo, y esos niños muchos años después, y ya se fue articulando como todo lo que es el desarrollo de la novela. Pero fue fácil, quiero decir, escribirla no fue fácil para nada, pero pensarlo y decidirme, que a mí a veces me cuesta mucho porque se me ocurren muchas cosas, decidir lo que iba a hacer no me costó nada. Antes de leer el libro te iba a preguntar por el inspector Salgado, que si le quedaba mucho para volver de vacaciones, pero ya no sé si preguntarte si viene o no viene. Ah, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Es lo bueno en el sentido de que os lo pasáis bien con las nuevas y ya no lo echáis tanto de menos. Mira, no lo sé, yo siempre digo lo mismo porque, claro, decir que sí estrictamente sería mentir, y yo intento mentir lo menos posible en mi vida siempre, y decir que no en realidad también, porque en algún momento, en mi cabeza, Héctor está, no se ha ido. Vivimos como, pues de 2010 que yo escribí la primera novela, hasta 2014 que salió la última, cuatro años juntos. Salieron tres novelas de esos cuatro años. Fue todo muy intenso, fue todo muy rápido, fue maravilloso porque a la gente le encantó, quiero decir que yo estoy muy contento, pero sí que acabé un poco, bueno, necesito un tiempo de descanso. No lo sé, el problema es que sin querer se te ocurren novelas donde la figura de un policía no tendría sentido. Pues vamos a poner esto. ¿Qué sentido tendría Héctor Salgado en Tigres de Cristal? Pues ninguno. En Los Árceles de Hielo lo hace falta decirlo porque no había nacido. Entonces, no, no, pobre Héctor, no estaba ahí. A partir de ahora, no lo sé, no te puedo decir. Yo siempre digo que algún día, algún día haré alguna. Estoy seguro de que algún día me pondría de un Héctor Salgado, pero tengo que tener, es que yo lo quiero mucho en parte, yo tengo mucho respeto. Y estoy muy contento, aunque quede poco modesto decirlo, pero estoy muy contento de la trilogía en conjunto y de cómo se cerró. Con lo cual tengo que encontrar algo que esté a su altura. Ya no soy yo, es que tengo que encontrar una trama y todo un desarrollo de historia que esté a la altura de lo que hice. Y no es tan sencillo. Te decía que eso era lo que pensé preguntarte antes de leer el libro. Porque una vez leído el libro, creo que esto es fundamentalmente mucho mejor. Es mucho más completo que lo que pueda ser, muy buena que pueda ser una novela negra. Tigres de Vidal tiene estoques de novela negra. Sí. Te la han puesto como novela negra. Sí, bueno. Pero creo que no es. Ni siquiera de intriga. No, porque los elementos... Bueno, de intriga sí, porque no sabes muy bien qué va a pasar, ¿no? Pero claro, eso pasa en todas las novelas. Pero no es de intriga, claro. No, no, no. De género negro. No, fíjate, yo creo que es una novela que, si la tomaras como negra, si la metemos en el contenedor o en el estante de novela negra, estamos invirtiendo todas las reglas del género, porque estamos contando lo que pasó desde el momento cero. Es decir, en las diez primeras páginas, quince primeras páginas, tú ya sabes que hubo un crimen realmente, crimen hay, y quién lo cometió, ¿verdad? A partir de ahí te quedan cuatrocientas, muchas páginas de leer sobre exactamente lo que pasó, cómo se resolvió, por qué sucedió lo que sucedió, y cómo están estos personajes muchos años después, ¿no? O sea, es un juego así. Sí, yo creo que es una novela negra en mi sentido personal de novela negra. O sea, para mí la novela negra lo que hace es tener una visión particular, una visión mía, que aunque de verdad que yo no soy una persona ni pesimista, ni trágica, ni dramática, no miro el mundo desde una perspectiva que es bastante oscura, ¿vale? No tengo una visión optimista del mundo, no, no, me cuesta tenerla. Y me resulta mucho más reconfortante crear una historia oscura y a lo mejor llegar a ese optimismo al final. A lo mejor desentrañar todo y llegar al optimismo al final. Y no te sé decir, yo creo que estamos en un suspense psicológico, si quieres, por un lado. Yo siempre digo que es, fíjate, bueno, siempre no. El otro día se me ocurrió, no te creas. Porque uno cuando escribe no piensa en referentes, ni en nada, tú escribes. Yo creo que hay algo de Patricia Highsmith en esta novela, en esos dos personajes que se vuelven a encontrar. O sea, extraños en un tren eran dos desconocidos que planean un crimen, aquí le damos la vuelta. No, son dos conocidos, desconocidos que se enfrentan a un crimen que cometieron, pero que también desconfían el uno del otro y que no saben muy bien de cuál es el juego. Entonces hay algo de Patricia Highsmith en ese sentido. Y hay algo de Ken Lodge, el director este de cine inglés, que retrata lo que es la vida de los obreros, con lo cual llega a la conclusión, muy poco reverente, muy poco así, de que esto es un Ken Lodge con marcha. O sea, a Ken Lodge siempre le falta un pelín como de energía, ¿no? De trama. Pues aquí no, aquí lo tienes todo. Y hay mucho de Ignacio Martínez Pisson. Hay mucho de Pisson, es un amigo mío. Es un amigo mío Pisson. Muy amigo, vamos, yo le tengo mucho cariño y mucho respeto como autor, muy amigo tampoco. Hasta que vivo en Barcelona y nos encontramos en Faraos. Solo que el agua de Faraos y Madrid se centra en Barcelona, pero en una época que está muy poco tratada en nuestra literatura. Muy poco. Mira, yo te diría que además Pisson es un especialista en esta época, ya dedicado prácticamente, no sé si esto a su carrera, pero vamos, los libros más conocidos, los que yo recuerdo ahora, estaban por ahí. El último se va un poco más atrás, porque es el de Fílek. Sí. Sí, pero el anterior que era Derecho Natural, creo, es espléndido, trata claramente el padre aquel que imitaba de mis rusos, ¿no? O sea, era todo muy maravilloso. Sí, lo que nos ha dejado poco es fuera de las capitales de provincia. Es decir, yo creo que hay literatura sobre la transición, ya empieza a haber, bastante, porque los autores al final, uno se pone a escribir, bueno, ahora no, porque hay youtubers que escriben con 15 años, pero el resto del mundo normal, toda la vida, escribíamos a partir de los 30, hay algo, ¿no? De alguna manera pertenecemos a esa generación. O sea, mi infancia, yo nací en el 66, mi infancia es un poco la de estos chavales. Con lo cual, ahora creo que tengo la madurez suficiente como para enfrentarme a esos recuerdos y a esa vida y hacer literatura con ellos. ¿Vale? No, no, no. Entonces, lo que se ha tratado muy poco es el extrarradio. Poquísimo, poquísimo. Yo puedo contar, y busqué, ¿eh? Te aseguro que busqué. Poquísimo. Mira, y últimamente, fíjate, al mismo tiempo que salía la mía, el año pasado salía una novela maravillosa, que son tres historias, de hecho no es una novela, que se llama Maleza, de Daniel Ruiz, que es un chico, un autor de Sevilla, la publica Busquets. y Kiko Amar acaba de hacer algo sobre Samboy, que es una ciudad que está al lado de Correia, que son ciudades que están al lado. ¿Vale? Y también habla de sus recuerdos y tal. Digo, hombre, digo, casualidad, digo, ¿será que nos hemos puesto de acuerdo todos ahora para salir con esto? Pero hasta esto, yo te diría que, a este nivel, es una obra bastante original en cuanto a escenario. Generación Mazinger, Generación Tigre de la Iglesia. Claro, claro, la razón Sandokan. ¿Cómo no? ¿Cómo no podemos ser? Somos los niños de la tele de aquel momento cuando solo había una cadena. Eso los niños de ahora no se lo pueden creer, pero claro, o veías a Sandokan o no veías nada. Entonces no había opción ver. Y yo creo que sí, sí, ¿no? Sobre todo una... Fíjate, yo creo que Sandokan, sobre todo Sandokan, y también algunos, algunos, algunas más series de la época, ¿no? Sí marcaron mucho porque iban muy... Yo lo he pensado ahora, no lo he pensado en su momento, pero iban muy con el ambiente. Sandokan, ¿qué era? Sandokan era el pirata, el pobre, luchando contra los hombres del gobernador, que eran, ¿no? La casta, por utilizar términos modernos. Y aquí no sale, porque su posterior, pero Curro Jiménez era un poco lo mismo, ¿os recordáis del bandolero? Y estábamos un poco en la misma película, ¿no? Y era una época en la cual la unión de la clase obre era y tal. Fue muy fuerte y sí que se enfrentaban a unos poderosos o a una gente que había tenido unos privilegios durante años. Te hablo de los años 70 y pico, ¿vale? La transición, en parte, fue un decir, bueno, nosotros también estamos y tenemos derecho a votar, por ejemplo, y queremos expresarnos y tenemos unas necesidades. Yo creo que había ahí un caldo de cultivo para que Sandokan tuviera éxito, pero igual también tenía éxito Heidi, que no tenía nada que ver. A mí me va muy bien para contar la novela, pero la señorita Rottenmeier no era cero comunista, digamos. Se me gusta que es lo pulverón, Sí, sí, sí. Bueno, la edad no perdona. La edad no perdona. Podríamos hablar en media hora de los personajes, que la ambientación es buena, la trans, buena, pero los personajes realmente diversos. Bueno, como no tenemos media hora, ¿cuál ha sido el que con el que más has disfrutado? Bueno, con el que más has disfrutado no lo sé. El que te diría que al final, yo creo que dentro de unos años, cuando me acuerdo de Tigres de Cristal, me acordará de él es Miriam. Miriam, que es la hermana de Joaquín, del niño que murió, ¿no? De la víctima que también era agresor, pero bueno, de la víctima en el fondo, porque quizás un personaje cuando tú piensas una novela, piensas en ellos, ¿no? Los dos niños que cometieron el crimen y luego vas rellenando un poco su entorno, ¿no? Y Miriam era un personaje que tenía claramente importancia desde el principio, inclusive ya la pensé importante, no la pensé como secundaria, pero me fue sorprendiendo la manera como se iba enfrentando las cosas que le suceden en la novela. Entonces, para mí, Miriam, al final, sobre todo cuando ya es el final de la novela, es el gran personaje de la novela. Es decir, es la persona que consigue integrar el rencor con la verdad y enfrentarse a todo y decir, bueno, y de aquí vamos a tirar para adelante, ¿vale? porque sí, porque lo digo yo. Entonces, Miriam es, para mí, el gran personaje, sobre todo es el gran personaje oculto. Va ganando fuerza a medida que avanza la novela, pero vamos, Juanpe, me encanta, pobre, y tal. Y yo luego tengo una debilidad por los malos, así que Lara me parece un personaje odiosamente entrañable, o entrañablemente odiosa, no lo sé. Y además, la novela habla de cómo el bullying se transforma y evoluciona. Claro. Ya no es cosa de matón, ya es cosa... No, 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 es mucho más sofisticado ahora. Claro que existe la agresión, está física igual, ¿no? Pero, pero no, 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 la, la, el bullying se ha sofisticado muchísimo. Fíjate que yo, y esto que digo suena un poco políticamente incorrecto, pero es que yo pienso así, o sea, por muchas políticas anti-bullying, ¿sabes? Por mucho que, y que me parece muy bien que estén todas y que se ataje el, el acoso desde todos los puntos de vista. Pero yo creo que no podremos evitar y es que hay gente que disfruta haciendo daño a los demás. O sea, el croc, entre el bullying del 78 y el bullying del 2015, que ahí tenemos a dos acosadores, por decirlo así, Joaquín, el niño del 78, y Lara, en el fondo, la niña del 2015, los dos disfrutan, disfrutan mucho torturando a sus víctimas. Eso, lo que podemos hacer es identificarlo cuanto antes, pero no lo podemos prevenir, es una especie de cara. O sea, estamos hablando de presicópatas o ya psicópatas, porque con 15, 16 años, no digo que sea irrecuperable, pero sí digo que necesitan mucho trabajo. O sea, uno no deja de acosar y se vuelve una persona normal, no, o sea, el acosador, el que disfruta llevando a a una chavala o a un chaval prácticamente al suicidio, necesita un proyecto psicológico, terapéutico, complejo, ¿eh? y una pregunta-respuesta. Vale. Y ahí acabamos. ¿Por qué pint? Es que no sé hacer otra cosa. O sea, a mí me encantaría cantar, pintar. Hay muchas cosas en la vida que me gustan, me encantaría hacer películas, pero claro, ya me parece complicadísimo. No, en serio, para mí escribir es la manera de, supongo que todos tenemos, o yo al menos la tengo, unas ganas de contar o de expresarle al mundo como yo lo veo, ¿no? De comunicarme con el mundo más allá de mis palabras o de mi círculo, porque claro, bueno, ahora con las redes sociales no tanto, pero en general te comunicas con tu entorno, ¿de acuerdo? Tengo ganas de contarle al mundo como yo veo las cosas, oye, porque a lo mejor les puede interesar, ya está, y no los sé contar de otra forma. Podemos pintar, no somos pero para nada, la música me gusta, pero no estoy especialmente dotado, así que escribir se ha convertido en la manera de, una forma de comunicación, pues una forma de abrirme al mundo y yo creo que, no sé si se me da bien o se me da mal, eso no lo sé, pero yo disfruto mucho haciéndolo y la gente parece disfrutar leyendo. La unión de las dos cosas creo que es muy satisfactoria para que yo siga haciendo lo que hago y la gente siga teniendo libros míos que leer. Tony, enhorabuena por esta novela y muchas, muchas gracias por ti. Gracias a ti. Espero que hayáis disfrutado mucho de la entrevista, yo lo hice, no solo con la entrevista, era la primera vez que conseguí hablar con él después de cinco libros con Tony Hill, sino con el libro, para mí, el mejor libro que he escrito hasta el momento. Encantado de que estéis ahí y si no queréis perderos nada este verano, estéis donde estéis, allá donde estéis sentados, como llevaréis el móvil encima, suscribíos, le dais a la campanita y allí lo recibiréis. Nos vemos, disfrutad este verano. ¡Gracias!